Bueno, pues la verdad es que no, no me esperaba ninguno de ellos, evidentemente según empezó la segunda temporada y empezamos a saber que podían aparecer ciertos personajes y vimos la trama y cómo se iba desarrollando, pues sí, ¿no? ¿Cuándo, cuándo va a salir Ahsoka Tano? Ya cuando salió en el número 5, pues fue una sorpresa porque yo al menos no me esperaba que en el minuto 1 saliese ya en primer plano Ahsoka Tano con esos dos sables blancos y bueno, lo que decir de Luke Skywalker, una de las posibilidades después de la llamada de Grogu era que pudiera venir un Jedi, pero ¿qué Jedi? No hay muchos, podía venir uno desconocido, podía venir pues alguno de los que ya conocíamos, por ejemplo, como The Rebes o del videojuego Jedi Fallen Order, pero no, Luke Skywalker, así que si en parte al principio no lo sabía, luego más o menos se podía intuir que algo podía pasar, que podían aparecer, pero bueno, las dos apariciones fenomenales, fantásticas, Luke Skywalker, bueno, ¿qué os voy a decir? Simplemente de lo mejor que he visto de Star Wars en mi puñetera vida. Ver aparecer aquí una persona como yo que ha crecido con el retorno del Jedi aquí y aquí en el corazón, que para mí es mi película favorita con la que yo crecí, que vi por primera vez de Star Wars fue esa película cuando tenía 8 años o 9 o no sé cuántos años, pues hombre, ver aparecer a Luke con ese aspecto como le pudimos ver en el retorno del Jedi con ese sable verde, en plenas facultades de su fuerza, destruyendo droides, bueno, es simplemente maravilloso, de verdad, o sea, un sueño hecho realidad.